Lili, Polina, ¿no hice tu grito en el interior? Por lo siento. Es que están juntos, al fin son pareja. Oh, por Dios, oigan, es nuestra primera cita doble. Primera en millones. Y si nuestros hijos son esposos, ¡ay, me encanta! Sí, escucha, Lili. Robin es mucho más que genial, es súper genial. Es genialísima. Aguarda, ¿qué estás diciendo? Ah, sí, por supuesto. Confirmo. Bueno, fue por algo que hice. No, no. Sí, somos nosotros, nos comprendes, ¿no? ¿Seguro? Claro. Mientras estén felices, yo soy feliz.